Hemos ido timados, ahí está, el edificio de diamante, si funciona chicos, si que funciona Buuuu, buenas a todos chicos de Minecraft y esta vez estamos en un nuevo video compañeros Y el día de hoy os traigo otro de esos videos tan curiosos, tan impactantes que os van a dejar la boca abierta Y es que navegando por Youtube, buscando videos interesantes a los que video reaccionar Ya sea por su título o por su miniatura, he visto lo siguiente El mayor bug de Minecraft, en este caso es de la versión 1.14, madre mía que me quedo aquí sin aire 1.14 y lo que va a hacer es que se va a buguear todos los diamantes de Minecraft a lo bestia, vale Lo he visto un pelín por encima para saber en que minuto ocurría el bug Lo vamos a ver, vamos a video reaccionar y antes de nada os quiero pedir en este video una meta de 1000 likes Solo 1000 likes, vale, ayer conseguimos, bueno ayer, antes de ayer conseguimos llegar a la meta más que de sobra Así que espero que hoy también, mil millones de gracias por el apoyo que ha deis al canal Y vamos a darle al play y vamos a ver el bug, vale, el tío es portugués, es un youtuber portugués Me ha dado permiso para subir este video, así que venga, lo vamos a ver chicos Lo vamos a ver Supuestamente hay que acumular una cantidad de diamantes lo suficientemente grande, al menos en el título pone que son 2 millones de diamantes Lo que se genera con este bug Y vale, va a poner, madre mía, va a poner que le genere más diamantes 2.304 diamantes Ojo eh, vale Tienes que dropear 2.000 diamantes Y acumularlos Vale, 2.000 diamantes y los acumula Perfecto Vale, no puede cogerlos, lógicamente porque Tiene el inventario ya lleno de diamantes Así que Está a punto de ocurrir el bug chicos Lo que no he visto es el procedimiento, o sea Vale, tiene que poner 2.300 diamantes Cuando ya ha tirado 3.4 stacks Vamos, que ahí habrá como unos 3.500 diamantes Otros 2.300 chicos Otros 2.300 diamantes encima de los otros 2.300 Madre mía, que locura Eh, ¿qué? ¿Qué? 2.300.000 diamantes En serio, está loco Se le va a petar el ordenador Ya está, ahí está el bug ¿Qué que acontece No sé o Minecraft Cuando você da Mais de 2.000.000 De diamantes ¿Qué narices le ha pasado? What the fuck ¿Lol? Parece un edificio de diamante ¿Por qué? Porque el Minecraft No consegue procesar Que locura Los 2.000.000 De diamantes Esto es lo que pasa Cuando dropeas 2.000.000 De diamantes What the fuck No me lo creo Es imposible Esto lo voy a probar ahora Eh, ya te lo digo Chicos Voy a Minecraft ahora Y lo pruebo Ya te lo digo Eh Voy a probarlo Voy a probarlo Voy a probarlo Sí señor Eh Ahora en cuanto acabe el vídeo Entramos a Minecraft 1.14 Y probamos a ver si funciona ¿Vale? Vale Entra otra vez dentro de Minecraft Y a ver que sucede Lo vamos a probar en este vídeo chicos ¿Vale? Se lo ha trabado Y vale Ahí están todos los diamantes Vale Interesante chicos Cortamos aquí Paramos Y esto no lo he hecho Pero a partir de ahora Lo voy a hacer en todos los vídeos Siempre que veamos un bug de Minecraft O cualquier cosa curiosa La vamos a probar también nosotros Dentro de Minecraft Así que vamos a abrir Minecraft Ahora mismo En la versión 1.14 Y vamos a ver si realmente funciona Lo que ha hecho este hombre Porque tengo una curiosidad tremenda Por saber si realmente funciona La versión era la 1.14 La abro Y volvemos ahora Y chicos Llegó la hora de la verdad Estamos en 2.0 Minecraft 1.14 Y vamos a comprobar Si realmente Ese bug funciona Así que entramos en un mundo ¿Vale? Voy a crear un mundo nuevo Porque es otro mundo Es en el que grabé el vídeo De hace dos días Así que creamos un mundo nuevo En creativo Vamos a poner el comando Y vamos a seguir Todos los pasos Que ha seguido él A ver si nos funciona Yo creo Que no va a funcionar No sé por qué Tengo la sensación De que no va a funcionar Porque yo creo que es igual Es un Minecraft portugués Que tenía un error Y el Minecraft de España No funciona así No lo sé A ver Todos los Minecraft son iguales ¿Vale? De todo el planeta Pero es que con mi suerte ¿Vale? Con mi suerte Seguro que dropeo Dos millones de diamantes Y el ordenador me hace ¡Pam! Me estalla todo Y se acaba el vídeo Seguramente Así que No os esperéis mucho más Así que Entramos a Minecraft 100% El mundo cargado Ahí está Entrando al mundo Últimamente Tarda bastante más en cargar Yo me acuerdo que Las anteriores versiones De Minecraft Tardaba algo menos También os digo Que depende mucho Del ordenador que tengas Vale Va muy lagueado Lógicamente Porque está creando el mundo Vamos a dejar un poco Los chunks Ahí está Al 11 Y venga chicos Estamos en creativo Vale Entonces La clave Era coger Y llenarse Todo el inventario De diamantes Y después Ir sortando por aquí Estas Vale Voy a apuntar el comando Y vengo ahora Hemos vuelto chicos Y me he estado informando ¿Vale? He estado leyendo la descripción Y los comentarios De ese vídeo Y funciona Supuestamente Con cualquier Número de diamantes Así que Aquí tengo puesto el comando Podría poner ya Directamente Los 2 millones de diamantes Y ya funcionaría Supuestamente Por lo que ha dicho El hombre este en portugués Que lo he estado leyendo La descripción Así que Vamos a dropear Los mismos que hizo él ¿Vale? 2.304 O algo así El número da totalmente igual Por lo que dice el tío Dijo De hecho en el vídeo dijo Por ejemplo 2.300 ¿Vale? Pues por poner una cifra Venga 2.304 Como lo puso él Más o menos Y nos llenamos El inventario entero Eso sí Él sí que dijo Que tenía que ponerse En survival ¿Vale? La clave era Ponerse en survival Así que ahora Dropeamos Otros 2.304 Diamantes Placa Ahí está Como hizo él Tal cual Sé que el primero dropeo Solo uno Después 64 Pero eso da igual Ha dicho que Da igual O sea El bug tiene que funcionar De cualquier manera Pero bueno Yo de todas formas Dropeo otros 2.304 Diamantes Ahí está Aquí hay ya 5.000 Diamantes Acumulados Vaya mal y la locura Y ahora Supuestamente Debería de funcionar A la perfección Así que chicos Llegó el momento definitivo Vamos a poner Mira de hecho Voy a buscar Mira el propio vídeo Aquí lo tengo en el móvil Chicos Para seguir todas las pautas Así que por si acaso Voy a poner la misma cifra Que puso él Que eran 2.300.000 Diamantes Además Quiero poner Absolutamente la misma cifra Vale Ya está poniendo 2.304.000 Por si acaso ¿Vale? Aunque él dice Que se puede poner La que tú quieras Diamantes Ahí está chicos Ahí está Tengo miedo Por mi ordenador ¿Qué le va a pasar A mi ordenador? 3.2.1 Ya Bueno No es tan épico Quizá como le pasó a él Pero bueno No sé si hemos sido Timazos Ahí está El edificio de diamante Sí funciona chicos Sí que funciona Y se me ha petado el Minecraft Minecraft no responde A mí se me ha petado Directamente Mirad como mola El edificio de diamante O sea Es una auténtica locura No sé que me mola más Si la pantalla de antes La de todos los diamantes Ahí como Yo que sé Como filamentos De fibra de carbono De diamante O algo así Estaba muy guapo Lo que le ocurrió a él A mí me ha parecido Un poco más cutre Igual depende de cómo lo hagas O esto Esto mola un huevo También es una malita Torre de diamante A partir de ahora Todos los vídeos Que vídeo reaccionemos Vamos a probarlo En nuestro propio Minecraft ¿Vale? Siempre y cuando sean trucos O bugs Porque creo que es muy interesante Ponerse a ver Este tipo de cosas Así que mientras ¿Vale? Porque se me ha bugado Minecraft Totalmente O sea Tengo el Minecraft Totalmente bugueado Lo voy a cerrar Creo que el programa de grabación Me sigue grabando Voy a abrir otra vez Minecraft A ver qué es lo que ocurre Si el programa de grabación No me graba Estaré poniendo el audio De la cámara Habrá empeorado el audio Pero chicos Quiero un raro en directo Para que veáis Cómo se ven Todos los diamantes E incluso Volverlo a repetir Muy rápidamente A ver Si consigo Esa primera escena Con todos los filamentos Porque de verdad Que me parece súper curioso Vale Ya está grabando Otra vez dentro de Minecraft Está cargando aquí La pantalla inicial Y o sea No me esperaba yo Que me fuera a funcionar el bug Fíjate lo que te digo Quiero mil likes en este vídeo chicos Mil likes en este vídeo Así que entramos Aquí tengo mis dos mundos creados Voy a colocarlo aquí De forma más grande Ahí está Y entramos A ver qué pasa chicos Entramos dentro del mundo Va a estar todo Hiper mega lagueado De hecho Se ha quedado al 0% 14 42 85 100% Y atención A la diamantada Que tendrá que haber ahí Atención Dos millones de diamantes Han desaparecido ¿verdad? Minecraft ha dicho Los voy a borrar Pues sí Minecraft ha dicho Los voy a borrar Pues Minecraft los ha borrado Vale Pues qué voy a hacer yo Volverlo a hacer otra vez ¿Con dos millones de diamantes? No Con cinco millones Venga chicos Con cinco millones de diamantes Así que venga Le damos aquí Minecraft Dos puntos Diamond Y vamos a spawnear Cinco Millones De diamante Me da Absolutamente Pánico ver esto Cinco millones Creo que mi Minecraft Va a explotar Literalmente Por los aires Mi madre Como mola Mira chaval Como se queda El Minecraft Que burrada Que burrada Creo que de aquí Ya no pasa La anterior vez Consiguió Se me ha petado El programa de grabación Y todo No sé si está grabando Chicos No sé si está grabando Igual os pongo solo la cámara Creo que se me ha petado Hasta el programa de grabación Se me ha petado Hasta el programa de grabación No puede ser No sé si está grabando La pantalla Del Minecraft Pero se me ha quedado Petado tal cual Voy a hacer una captura De pantalla Por si acaso No está grabando Para poderosla poner Pero madre mía Menuda locura Se me ha quedado En 4 minutos 22 segundos Petado el programa De grabación Y no va 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 Ni siquiera pasa La siguiente cinemática De la torre de diamantes Que ni siquiera Consigue progresar Estoy esperando A ver si por arte de magia Esto avanza No avanza Chicos No avanza Pues vamos a dejar por aquí El video de hoy Vale Creo que ha sido muy interesante Video reaccionar A un video De un bug De Minecraft De 2 millones de diamantes Después replicarlo Nosotros Dentro de nuestro propio Minecraft En la misma versión Haciendo los mismos pasos Con otros 2 millones de diamantes Y encima darle Aún más caña Ir un paso más allá Y hacerlo con 5 millones de diamantes Que maldita locura Nada Minecraft se me ha petado Para siempre Ya no hay mucho más que hacer De hecho no me deja Ni salir de aquí Es que Que se me ha petado El ordenador Que se me ha petado El ordenador Que se me ha petado El ordenador Cerramos Minecraft Por acá Se me ha petado El ordenador Cerramos Minecraft Programa Ha dejado de funcionar Me ha salido hasta el Java Vale chicos Pues ya estaría Así que bueno Dicho esto Si se ha escuchado Distorsionada mi voz Es porque habré puesto El audio de la cámara Porque hasta el programa De grabación Se me ha petado Y dicho esto chicos Espero que os haya encantado El video Ya sabéis Mi likes en este video Si queréis más experimentos Dentro de Minecraft Como este Y lo dicho compañeros Dan like Comentaros Suscribiros Y nos vemos En el próximo video Hasta la semana Adiós Un cargador Increíble Voy a hacer un setup De mi habitación Ahora mismo A que si van A que si Madre mía Que grano tengo Ahí en medio De los dos ojos Increíble Enfoca cámara Enfoca No enfoca Hasta luego